De acuerdo con el Ministerio de las TIC, entre 2012 y 2014, Medellín fue la ciudad con mayor desarrollo de teletrabajo en Colombia, logrando un incremento del 60% de personas empleadas bajo esta modalidad, lo cual se traduce en 5.000 teletrabajadores. Tenemos un gran pacto del teletrabajo, no únicamente con el sector público, sino con el sector privado, para que todos nos capacitemos en ese cambio cultural que se requiere, para que las empresas y las entidades entiendan que el teletrabajador está produciendo desde su casa. Según el ministro, el teletrabajo ahorra costos de energía para los negocios, reduce la inversión de bienes inmobiliarios y mejora la movilidad en las ciudades, debido a que menos personas tienen que desplazarse hacia sus lugares de trabajo, lo cual apunta al cuidado del medioambiente. Estamos seguros de que el teletrabajo es una opción que le abre enormes posibilidades a muchos ciudadanos y que no solo posibilita mejoras en productividad, sino tremendas mejoras en la calidad de vida de estos teletrabajadores. Durante su visita a Medellín, Molano Vega también recorrió el cubo de la tele, ubicado en Plaza de la Libertad, para conocer de cerca la transformación de lo análogo a lo digital de Teleantioquia a mi canal. Antes de que termine el año esperamos que todo Colombia pueda ver Teleantioquia a través de un sistema satelital que se llama el DTH y esperamos, ese reto se lo estamos dando a nuestra nueva directora de Teleantioquia que se transmita en HD 24 horas. El recorrido también pueden vivirlo los televidentes para conocer de cerca cómo se hace la televisión pública en vivo.